Yes De verdad te quiero darte buen amor Tranquila hasta que salga el sol Tú y yo solo en mi habitación En su dos, solo los dos Mami, quítate la ropa, sí Llama Pete, no Jacko, please Si estás bueno, lo vamos a repetir A repetir, a repetir Porque cada vez que nos vemos Tú quieres ándale y pichearme así como es Pero después de la noche Tú siempre cuando besamos apagas la luz, oye Porque cada vez que vamos a hacerle el amor Me preguntas si yo te quiero, eh Porque eres diferente de mi mujer Solo relaja, quiero darte mami buen amor Tranquila hasta que salga el sol Tú y yo solo en mi habitación En sudor, solo los dos Mami, quítate la ropa, sí Llama Pete, no Jacko, please Que estás bueno, vamos a repetir, a repetir, a repetir Quítate el maquillaje, suéltate el pelo Por primera vez ser real conmigo Cada vez que me manutencio, me dicen que me extraña Pero no se esfuerzo pa' verla Pero no se esfuerzo pa' verme You act different on me I want you coming up my bed No worry of it No worry of it No Yeah Tú y yo solo en mi habitación En sudor, solo los dos Nadie, nadie como tú Nadie, nadie como tú Nadie, nadie como tú Nadie, nadie como tú, no Nadie, nadie como tú 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 Nadie, nadie como tú